Hola a todos, soy Slime y este es el primer gameplay comentado que hago de Far Cry 3 Bueno, a ver, ya habrá hecho un par Bueno, voy a empezar y vamos a tratar de hacer esto, el primer campamento vamos a tratar de tomarlo sigilosamente ¿Podré o no podré? Bueno, obviamente ya sé qué es lo que pasa Porque bueno, ya lo pasé antes, o sea, esto lo grabé y ahora lo comento Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa A ver, acá, esto les comento que es parte de una de las primeras misiones Porque bueno, recién me descargué el juego hace muy poquito y lo estoy empezando a jugar Todavía no sé jugar muy bien a todo lo que trae este juego porque la verdad es muy extenso Y bueno, eso, vamos a empezar Es el primer campamento que tomo, o sea, la primera vez De primera impresión el juego me encantó, lo estuve jugando en cooperativo también con Eros Y la verdad es un juegazo, la verdad me encanta Si estás pensando en comprarlo, tenés la plata, compralo porque no te vas a arrepentir La campaña single player me está encantando por el momento La cinemática, todo lo que tienen, la verdad, excelente Bueno, esta es mi humilde apreciación del juego Vamos a lo que estábamos... vamos al juego A ver, acá, asomándome Estaba medio cagado en ese momento Bueno, cagado no, pero tenía miedo de que me vean porque quería ser sigiloso Porque, bueno, como saben, si lo hacés sigiloso te dan más experiencias Y vamos a ver por el momento Como ven, va todo bien No se hagan sus apuestas Podré, no podré No sé, no sé, no sé Ya digo que sí, o no No sé, no sé Bueno, vamos a ver Ahí hay uno que acaba de comer A ver... Nos asomamos en la puerta Ahí ya no sabía qué hacer porque me venía el chaboncito ese ahí No sé, me asomo, no me asomo A ver, me asomaba ahí despacito Y, uy, ahí sentadito Nos tocamos despacito Lo acuchillamos ahí, le hicimos mierda Ahí estaba parado y digo Bueno, ¿qué hago? ¿Me puedo llevar el cadáver? No, no, bueno, lo dejamos acá, no importa Ahí en el medio de todo me puse a cambiar de arma Me daba todo igual, ya fue Y me salgo para que no me vean El perrito ese me estaba poniendo medio nervioso ya Porque, no sé, estaba ahí la grande Hijo de mi puta Hijo de puta, ya me tenía la bola por el suelo Vamos a ver Me voy infiltrando por acá Acá ya estaba más canchero Digo, ah, me meto acá No me agarran más Total ¿Qué me van a agarrar, eh? A ver, vamos a doblar por acá Y nos caga la fiesta el perro Vamos, el perro, hijo de puta Yo sabía que me iba a cagar la fiesta Lo tuve que cagar acuchillando Y ya me vieron y el pelotudo De mi personaje Que no me acuerdo el nombre ¿Jason era? Bueno, algo así Empezó los gritos Y bueno, tuve que salir corriendo ahí Porque me cagaban a tiros Como ven, ahí tiran la cabeza Más 25 de experiencia Lo tiran la cabeza Obvio te dan más Vamos a esta parte de acá Disparamos No, ahí tiran la cabeza Ahí me la dieron Y bueno La verdad No, no pude ser sigiloso Pero bueno, es la primera Es la primera Tomamos la bandera Y ahí está Hemos logrado tomar la bandera Bueno, ahora vamos a ver Como sigue esto Esto es parte de la misión principal Les digo Así que Bueno, les muestro solamente Esta parte de tomar la bandera Para no spoilearles el juego No sé si quieren Que pase parte de la misión principal O no Pero no sé Por las dudas No sé No le quiero spoilear el juego a nadie Esto es como todos los tomas de campamento Nada más que bueno Esta parte es extra Así que Si estás pasando el juego Todavía no pasaste esta parte Te recomiendo que pares el video acá Así no ves estas cinemáticas Y bueno Y esta parte Así no la ves Y no te spoileas el juego Y si no Mirálo total Es un cachito Igualmente lo voy a cortar acá Para que no Para no spoilearles Ahora no sé escuchar Y bueno Ahora en estos últimos 8 segundos Lo voy a usar para despedirme Like favoritos Espero que les haya gustado el video Lo voy a cortar acá Para no spoilearles Y hasta el próximo video